Mónime, mónime, tome cifra incrementándose, yeah, la bichita volatándose, yeah, la calle está respetándome, yeah, yeah, mónime, mónime, y la PDI vacándome, yeah, yo de la vida arreglándome, yeah, mientras la PDI vacándome, yeah, mónime, mónime, estoy en el negocio de menor, pienso en mi tanto que quiero un aventador, tengo muragami por eso le veis color, en los pies tengo una traje y copo que te andió, yeah, el hombre del maletín, dando un salto como trampolín, mi jorda blanca llevo siempre clean, móvil suena brin, se tiende por si llegó el martín, el hombre del negocio ya está en el ring, estamos activos 24-7, bajo con el juguete, exendo y el chipete, yeah, estamos sonando fuete, hey, 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 como York, hey, hey, money man, money man, tome cifra incrementándose, hey, la bichita volatándose, toa la mala está soltándose, hey, money man, y la PDI buscándome, yo fumando y riéndome, piensa que están encontrándome, hey, hey, estamos sonando fuete, mami, tú si te metes, nunca andamos al garete, en Cala está el chipete, si se vino, ya vete, quiero un poco de este, porque su hombre no le mete, par de glos, 17 y una perra en cara más, tráete a otra más, que la parto en la cama, este Rossi la quemá, se escapó de la mamá, que quiere portarse mal, ese culo me lo da, mami, tomamos chivas, no tomo yoni, andamos bien locos como dice Yori, tú sabes quién soy el de la glo con Rooney, tengo molly, perro como Looney, hey, lo como que vendo de eso, no me llames si tú no estuviste en el proceso, tranquila mami, que por música no caigo preso, y gracias menor que ya salimos de eso, lo que dicen no le creo, nombran la fori, pero no veo, ahora de lo mío soy el CEO, from New York, tú sabes, el patrón del perreo, ya iba de la pirámide, riéndome, bebé. Oye, pero saben qué pasa, si nos mamás pa' la casa, llegaron los extraterrestres directos desde las nazas, siempre andamos un paso adelante, mientras ustedes se retrasan, anda suelta, suelta y quiere hacernos la terraza, puta quiere enemiguita, se me pone inquieta, cocina tiene receta, se está haciendo la santa, pero quiere que se lo meta, me tapeta, se mete y al pollo lo lama y lo reta. Pero meto, man, y nos vamos en un trip, nos vamos en la meche o en la jeep, no hay competencia, man, yo soy el rey de la stream, y ando a esta perla por tu street, ropa de lujo, de designer, una hold de buenos aire, ustedes creen que esto es una movie, pero perra solo el trailer, los míos van a cuello, no tiran balas pa'l aire, perra mala, le estoy tirando a money, pa' que me baile, soy un money man, to'a mis cifras incrementándose, la dici rebolotándose, eh, eh, todas las malas están soltándose, eh, eh, money man, y la pdi buscándome, estos giles están mirándome, eh, y yo la vida riéndome, money, money man. No, money man, money, 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 money man, de 20 a 10 mil, estamos high y ya no estamos, eh, mames, don't cry no more, yeah, make it make it money man, in the 50 cent, real talk, subiendo de level every day, andamos camuflajeado porque no me ve, mami esta noche te pagó lo que le llevan, tinteado, black bema, casi estamos en la cima, pila bless, pa' que no me creyó y subestima, tu perras y yes, cuando se mete pa' encima, ya no quiere guess, quiere Gucci de lo más fino, ah, money man, salió el sol, estaba mal, ahora estamos bien, y le trata pero ya se le pasó el tren, que era el galia de la mafia, su maestro sin, yeah, yeah, make it make it money man, ya estoy bien con lo que está, no manufren, y le trata pero ya se le pasó el tren, que era el galia de la mafia, su maestro sin, yeah, yeah. Somos los hombres del dinero, contamos como banqueros, ¿quién diría? Yo esperaba la micro en el paradero, yo vengo desde cero y ahora cero, esa es la cuenta, nunca, nunca más adhiero, money man como a 50, ustedes son a cuenta, más falso que unos senos, antes yo estaba flaco, parecía hasta partero, ahora tengo esta barriga, mala fama, buena vida, ahora todas las putitas quiero entrar con los chilenos, burlándome del juego, lero, 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 yo me pegué por bueno, yo estés de polvo, chinchero, money man humildemente, estoy pendiente de la gente, tarjeteamos millonarios y compramos súper entero, paligueros. Money man, money man, to'a mis cifras incrementándose, yeah, la bichira volatándose, yeah, la calle está respetándome, yeah, 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 Money man, money man, y la pb ahí buscándome, ya no que, yo de la vida rayándome, ya no que, dentro de la poporratriándome, ya no que, money man, money man, yeah, yeah, website, website, yeah, soy un fuckin' money, money man, yeah, only pergunto chiche que, por New York ya cruz de mafia, haciendo maya la controla, el magic energy, deep music, yeah, yeah, Soy money, 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 man Como 50, yeah